Ahora, hermano, vamos a... En español, pegue la ciencia DJ SkyTex Todo, todo Todos los días, yo pego mi ciencia Todos los días, yo pego mi ciencia Mi ciencia para meditar Mi ciencia para averiguar Todos los días, yo pego mi ciencia Todos los días, yo pego mi ciencia Ciencia venezolana Ciencia alegría Yo soy DJ SkyTex Yo represento mi mismo Ah, Charwin Martín Yo soy en español ahora Ah, explicando a ustedes Yo pego mi ciencia Yo pego mi ciencia Todos los días, hermano Pego mi ciencia Todos los días, hermano Mi ciencia en mi cabeza Yo puedo pensar Cosas buenas Cosas buenas, hermano Es ciencia en la cabeza Es cosa perfecta Es cosa perfecta O bien Estoy pensando O Bob Mali ¿Tú recuerda? Te pego la Marihuana Queda meditar Queda meditar Yo pego la ciencia Yo pego la ciencia Todos los días, todos los días Yo pego mi ciencia Todos los días, hermano Yo pego mi ciencia Para correr con todo el malo Yo pego mi ciencia Para sentirme bueno Yo pego mi ciencia Porque yo soy un rastaman Yo pego mi ciencia Yo pego mi ciencia Todos los días Todos los días Tú sabes de mí Tú rastaman Yo pego mi ciencia Yo me gusta Las chicas en bikinis Las chicas muy delegado Bonito cuerpo Yo me gusta, hermano Yo soy DJ Sky Tex Yo tengo todos los cuentos Ah En todos los lenguos Yo pego mi ciencia Yo pego mi ciencia Todos los días Yo pego mi ciencia Yo soy DJ Sky Tex Yo hablo español Yo hablo en inglés Yo hablo en Netherlands Empapamiento, hermano Todos los lenguos, hermano Yeah, hermano Yo pego mi ciencia Yo pego mi ciencia Todos los días En mi cabeza Explotado Yo pego mi ciencia Yo pego mi ciencia DJ Sky Tex Pego la ciencia Todos los días, hermano Yo pego mi ciencia Yo pego mi ciencia Corre, 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 fucu Malo, vaya Vete, fucu, malo Vete pa' tu coño De tu madre, malo No vengo acá No venga acá Estrobame de vivir Déjame vivir en paz